Desde hace aproximadamente cinco años apostamos en Cofares por intentar hacer un entorno más saludable a los trabajadores y todo empezó gracias a los reconocimientos médicos famosos, los exámenes de salud que hacemos en prevención de riesgos laborales, donde salíamos un 57% aproximadamente con sobrepeso. Entonces hicimos una apuesta para intentar motivar a los empleados que hicieron deporte y sobre todo comida saludable. Desde poner manteles con la famosa pirámide nutricional que ves en restaurantes también de fast food en cualquier restaurante y además con la ayuda de Fundación Mafre, hicimos ahí un partner. También lo que hicimos fue empezar a motivar y un poco a incentivar el deporte a los empleados a través de una plataforma que pusimos en marcha online. Pusimos una plataforma dentro de la intranet exclusiva de deporte con noticias, con recomendaciones y sobre todo con actividades deportivas. Y empezamos principalmente haciendo un ATP de pádel. Empezamos haciendo un torneo de pádel donde la primera premisa era búscate una pareja pero que no sea de tu área para intentar romper un poco los cortijos. Entonces uno de financiero jugaba unos recursos humanos o uno de logística jugaba con un comercial, etcétera. Y además luego el pique de verte en ese ranking en función de cómo ganabas, pues en qué clasificación estabas. Entonces generaba muy buen clima laboral en los pasillos, pues de oye, juego contra ti, vas cuarto, yo voy segundo, si gano me pongo el primero del ATP, ¿no? Pues decirlo cariñosamente. Y aquello fue por finales y mediados finales del 2015. Y desde entonces pues seguimos fomentando y hemos ido incorporando muchas más deportes y más materias. El principal reto es, sé que es un topicazo, pero es la alta dirección. Es decir, tienes que comprometer a la dirección general. En mi caso no eso fue fácil, ¿no? Porque el presidente anterior y el presidente actual han hecho deporte y les gustaba el deporte. Y entonces, y junto con el director general actual, que es un ferviente jugador de padel, pues nos ayudó también a bajar a la organización, ¿no? Y eso nos ayudó mucho. Eso sumado a algo que yo soy muy pesado en todas las charlas o cuando me preguntan, y es la comunicación. En este caso, más que bidireccional, fue unidireccional de los empleados hacia la empresa. Hicimos encuestas y preguntas de qué actividades de deporte que hacen en su vida personal, qué le apetecería, qué esperan que la empresa le ponga. Y hombre, hubo de todo, pero todo aquello que fue más masivo, pues fue lo que hicimos en marcha y es lo que mantenemos, ¿no? Porque ha habido de todo, desde salto de caballo a, lógicamente, ¿no? Pero, salto de caballo para dos personas. Entonces, buscamos, buscar al colectivo e intentar, pues que la mayoría de la gente se vea representada en todas las materias que les ponemos a disposición, bien sea en nutrición, que si quieres luego te cuento cómo puede ser de deporte, ¿no? En el ámbito más de la salud, más del bienestar organizacional, como le llamamos, más que del deporte, piensa que al ser una empresa farma, ¿no? En este caso, distribuida farmacéutica, tenemos producto propio y uno de ellos es producto que se llaman de Te Cuida, ¿no? Te Cuida Nutrición, donde tenemos nutricionistas, algunas de ellas están en farmacias asesorando, ¿no? a pacientes y porque así el farmacéutico lo requiere, pero lo ponemos a disposición de los empleados, ¿no? Tenemos un nutricionista que viene una vez a la semana, ahora por la pandemia lo hacemos online, donde te asesora y te recomienda pautas alimenticias, comida, te pesa, ve tu grasa corporal, etc. Y siempre pongo de ejemplo un miembro del comité de empresa, un miembro del comité de empresa de UGT, el Rafa, habrá perdido unos 18 kilos y ahora corre, pasó de la media maratón, ahora corre maratones, o sea que, y siempre dice que gracias Javier por haber puesto esto en marcha, me río porque bueno, por lo menos hay buen rollo, gracias Javier por haber puesto esto en marcha, que gracias a ti me noto fenomenal porque estaba gordo y es verdad que estaba con sobrepeso importante, sí, sí, y ahí hemos hecho también temas de psicología, mucho mindfulness, técnicas de relajación, ahora estamos haciendo temas de acupuntura pero online para que la gente sepa sin pincharse sino que puntos para relajarse tiene que tocar, o sea, está sentado delante del ordenador en casa tantas horas, etc., ¿no? Entonces estamos focalizando todo ese mundo también a la salud, no solo a lo que es el deporte puro y duro, ¿no? Mira, ahora con la pandemia lo que hemos hecho ha sido transformar el deporte y la salud en modo online, aunque parezca mentira, se puede hacer, ¿no? Hay un montón de aplicaciones que te ayudan a ello pero nosotros tenemos una plataforma que se llama BeActive y debajo va y cofares, ¿no?, dentro de la intranet y todo lo que era antes, vamos a llamarlo offline, es decir, que organizamos temas de ciclismo, pilates, yoga, fútbol sala, baloncesto, etc., lo hemos transformado en online, eso que ha provocado que aquellos deportes que son colectivos y que son de contacto con el fútbol sala, el fútbol y el baloncesto, pues los hemos dejado en pausa de momento y es una pena, porque había uno de los proyectos, no solo el equipo de baloncesto, previamente dicho, sino con Special Games, ¿no?, a través de una fundación que se llama Help It By Doing y estábamos haciendo jugar baloncesto integrado en silla de ruedas con personal discapacitado y jugar una liga, ¿no?, con otras empresas, eso tenía la doble vertiente psicosocial, semiapuras y también un poco de responsabilidad social corporativa. Entonces todo eso lo hemos dejado de un stand-by y lo que hemos volcado es todo lo que se puede hacer online, técnicas de entrenamiento, técnica de carrera, yoga, pilates, mindfulness, recomendaciones de entrenamientos individuales con un monitor que se conecta, entonces lanzamos píldoras de vez en cuando, hoy había una de mindfulness, otra de freno al ictus, entonces tú te apuntas, estás en online, lo ves, te dan técnicas, apuntas, luego tú, en tu casa, estamos haciendo ciclismo indoor, para aquellos que se han comprado en décadas o no han conseguido comprarse una bici, porque sabéis que todo lo que es el deporte se ha agotado en todas las tiendas durante la pandemia y lo que estamos fomentando es eso, ahora hemos tratado de llevarlo al online y mucho entrenamiento online con el profesor, en colectivo, pero está funcionando, la gente de momento cuando hacemos las preguntas, hacemos muchas preguntas, mucha comunicación con los empleados, lo están valorando bastante bien, o sea que parece que hemos acertado. Pues mira, yo creo que es muy importante y no voy a enterar por lo fácil, que es el topicazo de reduce el absentismo, un euro invertido me devuelve tres, déjame ser más banal, me gusta más tocar tierra. Yo creo que ha ayudado a generar más empatía entre los empleados, entre ellos, o sea, hemos ganado en comunicación interna, hemos ganado en que nos respetemos y no que nos entendamos entre áreas, al menos es la sensación que nos transmiten. También creo que ha fomentado un espíritu, si me apuras, pues de cierto más compromiso con la organización, más engagement y sobre todo creo que es muy importante hoy en día, sobre todo después del coronavirus, porque creo que a futuro el compromiso con la salud de las empresas va a ser un hito, más allá de lo que es la conciliación, horarios flexibles, que también, también es salud porque al fin y al cabo afecta la psicosociología de las personas, pero todo lo que tiene que ver con el estilo de dirección y demás, piensa que la mayoría de los mandos intermedios han apuntado también a hacer deportes. De hecho, el director general juega al padel, como te decía antes, y está de compañero con un product manager de producto y, vamos, lo juegan como uno más. Y luego hay esa cervecita de después, ahora pues el padel, como te decía, lo hemos parado. Pero creo que a futuro es muy importante porque creo que lo están demandando, no solo las nuevas generaciones, sino las generaciones ya más bisoñas, como los que peinamos canas, los que son de la generación de los 40, creo que es muy importante porque el trabajador se ve cuidado. Y para eso hay iniciativas muy interesantes, no solo los sellos que tenemos en España de empresa saludable, como están haciendo varias organizaciones, sino el premio de European Sport & Healthy Company, que se entrena en el Parlamento Europeo y que es una iniciativa de DCH junto con ASIS Europe, que ayuda también a fomentar porque cada año te auditan de cómo estás. Nosotros fuimos premiados en el 2017, te ayuda a hacer un seguimiento de cómo estás, te dan pautas y comportamientos de otras organizaciones, donde, lógicamente, puedes inspirarte a poner en marcha otros proyectos y creo que eso es lo que las organizaciones, a mi juicio, deberíamos abordar, porque es lo que demanda la gente. De hecho, la mayoría de nosotros estamos preocupados con la salud hoy en día por el famoso coronavirus o el maldito coronavirus y nos preocupa. Yo creo que no dejemos pasar esta oportunidad para aprovechar e invertir en salud en las organizaciones y termino. Poco dinero, mucho impacto. Yo, el presupuesto, por muchas cosas que he contado, no me gasto tanto como pueda parecer, pero el impacto es altísimo. Lo que sí que hay que trabajarse es eso. Una persona de rebusmanos, un ratito al día, pues tiene que dedicarlo. En este caso, una persona de prevención, un técnico de prevención, o responsable de nuestra prevención, mejor dicho, es el que coordina estos temas y les robará mejor una hora al día. Una vez montado, el seguimiento es más fácil. Que después del verano cambiamos de sede. La sede, o mejor dicho, el headquarter, lo cambiamos a escaso un kilómetro de aquí, de aquí cerquita. Y en el nuevo edificio, que además es well y es lit, es decir, está muy enfocado a la salud en general, vamos a poner un gimnasio. O sea que, un gimnasio porque, bueno, independientemente de teletrabajo, uno, dos, veinte días, los que sean, ¿no? Que eso todavía lo estamos discutiendo en el comité ejecutivo, pero sí que es cierto que va a haber un gimnasio para que, además de, no solo el gimnasio y con sus vestuarios, sus taquillas y sus duchas, sino que además alrededor del edificio hay una pista de running, que puedes, si quieres trotar o correr, pero bueno, esto ya venía con el edificio, ¿no? Pero el gimnasio sí, el gimnasio lo vamos a poner y la iniciativa, he de decir que no solo nace de mí. En este caso, la ha empujado tanto el director general como el presidente, han sido los que han empujado que pusiéramos un gimnasio para los empleados. O sea que la cultura de salud y deporte la tenemos ya un poco en el ADN.